Para la Pontificia Universidad Católica del Paraíso es una gran alegría dar inicio a las clases presenciales bajo la modalidad híbrida en el segundo semestre del 2021. Nos preparamos como universidad durante varios meses para tener todo preparado para el inicio de estas clases del segundo semestre 2021. Se han preparado los profesores en la modalidad de enseñanza con tecnología, hemos preparado a los ayudantes para que colaboren en los procesos formativos, hemos dotado a 150 salas con equipamiento de la mayor importancia y con todos los desarrollos tecnológicos que esto implica. Hemos tomado medidas de seguridad para que los funcionarios, los profesores y también los estudiantes puedan vivir un segundo semestre en formato presencial con todos los resguardos que se necesitan en estos tiempos. Bueno, yo entré este año a la universidad, anteriormente yo había estado en un técnico y por ende yo tenía algo de experiencia en las clases presenciales, pero no es lo mismo que la universidad. Yo me preparé el año pasado para dar la PSU porque yo sí quería entrar a la universidad, entrar a la carrera, mi carrera soñaba que es esta que por suerte entré, no por suerte, por mi mérito y no tenía muchas ganas de entrar. Estar en la casa no es lo mismo que estudiar con mis compañeras, compañeros, profesores ahí mismo y siempre está, no sé, los límites de la cámara, de que hay mucha bulla, que hay alguien que te interrumpe en la casa, así que estoy muy feliz de estar aquí, de poder comenzar mi vida universitaria como corresponde y eso, está en toda la sala habilitada, con alcohol, toda la medida de protección. Sin duda el regreso a la presencialidad es algo que hemos esperado todos, significa un paso importante tanto para los profesores como para alumnos que no han podido tener la experiencia de estar en la universidad, en los espacios de la universidad y para esto creo que la universidad se ha preparado de manera óptima con talleres que nos han permitido familiarizarnos con las nuevas tecnologías y que a su vez han ido implementándose gradualmente para poder facilitarnos también la tarea de abordar clases con métodos que nos resultaban desconocidos. Pero en mi experiencia iniciando este segundo semestre ha funcionado todo fantástico, hemos tenido mucha ayuda permanente en cada sesión y creo que el resultado ha sido óptimo considerando las circunstancias en las que nos encontramos. La verdad cuando salí del liceo en realidad nos dijeron siempre que la universidad era una nueva etapa y que iba a ser súper emocionante entrar, ¿cierto? Pero cuando tocó esto del virus y nos dijeron, no, van a tener clases en la casa. Yo dije, ¿y qué hay de especial entonces? O sea, es lo mismo que el liceo, no me sentía un universitario realmente y de hecho me molestaba de repente mi abuelo y me decía, estás en clases todavía en cuarto medio y le decía, no, Pautata, estoy en la universidad y me decía, no se nota. Entonces siempre tuve esa como ganas de volver porque dije, ¿qué será entrar? ¿cómo será adentro? ¿cierto? ¿será distinto? ¿me sentiré diferente? Y en realidad encuentro que sí, o sea, hasta ahora es mucho más bonito que mi liceo, se nota muchísimo. En realidad mi sueño siempre ha sido irme de intercambio y en el liceo obviamente no se podía. Y bueno, mi mamá me ha contado tantas historias de cuando ella estaba en la universidad que yo digo, ojalá yo vivir las mías propias. O sea, sobre todo en la católica que siempre han dicho que es una de las mejores y pucha, en la PSU, o sea, en la nueva prueba yo dije, quiero entrar a la Cato. Y recuerdo que cuando vi mis puntajes yo al principio dudé y dije, no, igual voy a quedar. Y quedé, entonces siento que ahora es momento de escribir como mi propia historia en la U para contársela después a mi hijo a lo mejor. Gracias. 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 Gracias.